Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera con la nueva serie El Sofá de Regín Hoy estoy muy ilusionada por poder inaugurar la nueva serie El Sofá de Regín Y encima con un tema muy especial, las nanofrecuencias Y para esto he invitado al Antonio Carriano Buenos días, muchísimas gracias por tu consideración Muchas gracias por tener el tiempo de hablar conmigo y presentar las nanofrecuencias Te expreso para ti y tus colegas que te siguen Es un grandísimo honor ser el primer entrevistado de tu espacio con el sillón Sí, es la primera vez, espero que vaya todo bien Estoy muy ilusionada porque las nanofrecuencias hace dos semanas las probé Y me encantaron muchísimo Y por eso he dicho, esto tengo que contar en el canal Genial Antonio, cuenta un poco qué son las nanofrecuencias o para qué son Ok, los emisores de nanofrecuencias, que hay diferentes tipos de formatos Es una tecnología que se desarrolló en la NASA hace muchos años Por un equipo de especialistas en física de materiales dirigidos por un premio Nobel de física Y el objetivo que tenían es que el personal de la NASA que trabajaba en bunkers O tenía que estar en lugares muy difíciles durante mucho tiempo o en el espacio Al no beber agua de calidad, pues lo pasaban muy mal Y por eso desarrollaron esta tecnología para que el agua que bebiesen estuviese en buen estado Entonces es para mejorar el agua Básicamente, este fue el motivo por el que se desarrolló La aplicación para la salud y para el bienestar y para conseguir estados de armonización Esto fue un descubrimiento que fui haciendo poco a poco Deduciendo que si nuestro organismo es un 70% de agua aproximadamente Pues algún efecto iba a tener, ¿no? Y así ha sido Yo me imagino si el agua está mejor, el cuerpo también Naturalmente Quiere decir, las nanofrecuencias estructuran el agua Y limpian la información que no debería estar en el agua Porque el agua tiene memoria Esto es muy interesante, efectivamente Esto está completamente demostrado Y de hecho, no solamente el agua tiene memoria Sino que la memoria del ser humano está en el agua ¡Wow! Claro, hay diferentes tipos de memoria Porque nosotros digamos que somos lo mismo Todo el universo es dual, ¿no? Nosotros somos conciencia y somos mente Entonces, existe la memoria de la conciencia Pero también existe la memoria mental Y la memoria mental está en el agua Todas aquellas experiencias que tenemos desde que estamos en el feto hasta que morimos Todas esas experiencias son frecuencias que nos van llegando Y que se van almacenando en el agua del cuerpo Y van asociándose por afinidad Creando nuestras tendencias, gustos, formas de ver las cosas, etc. Por eso es tan importante los tratamientos con placas de nanofrecuencias Tanto en el agua como directamente Hace dos semanas estuve en una conferencia de información sobre las nanofrecuencias contigo Y ahí comentaste que si es una armonización del cuerpo Automáticamente dolencias algunas se van Ok, el punto de partida es el estado en el que una persona se encuentra Nosotros, los seres humanos, tenemos además del organismo Tenemos tres facultades Que es pensar, sentir y expresar o hacer Con estas tres facultades nosotros transformamos todas esas experiencias Que se quedan en el organismo a través de esas frecuencias Y las transformamos Es decir, hay muchas personas que viven empachadas toda su vida Por un maltrato, por un problema Por experiencias que no consiguen transformar, entender, etc. Y entonces se forman en ese estado No quiere decir que estén enfermos, sino que están bloqueados ¿Qué sucede? Que las nanofrecuencias van a ayudar a las personas A utilizar mejor estas tres facultades ¿Cómo? Limpian Porque al aplicarse en el cuerpo limpian el terreno celular Y entonces las células pueden hacer mejor la transferencia eléctrica Que es la que te decía antes Y los miles de millones de células Que por afinidades forman los músculos, los huesos, los nervios La sangre, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio El sistema linfático, el excretor, etc. Todos esos miles de millones de células Cuando el terreno celular está bien limpio Sus gradientes osmóticos hacen mejor la transferencia A la generación de energía eléctrica Cada célula es una pilita que genera en promedio Cuando está bien, entre 75 y 95 milivoltios Quiere decir que cuando el organismo está generando Entre 75 y 95 milivoltios en promedio Tienes toda la energía vital y estás bien Pero cuando esa energía vital está bajando Y llega por ejemplo a la mitad A aproximadamente 45 o 50 milivoltios en promedio Entonces en el ser humano aparecen enfermedades crónicas ¿Qué quiere decir esto? Que las experiencias que tenemos en la vida Nos producen estrés celular Las células se bloquean Entonces si tú no los transformas Con esas tres facultades Pensar, sentir y hacer Entonces no consigues que vuelvan a armonizarse las células Y vuelvan a emitir ese nivel de intensidad eléctrica En ese sentido es que actúan las placas de nanofrecuencia Que limpian el terreno celular Para que las células vuelvan a generar El nivel de intensidad eléctrico óptimo Y eso te permite tener esa energía vital Y ese es el momento en el que alguien o tú mismo Has de aprovechar para decir Jo, es que me ha pasado esto Y por eso estoy poniendo en marcha un concepto Que es crear centros de armonización Lo que he escuchado en la conferencia Es que había muchas personas Que se podían liberar de la diálisis Por ejemplo Solo viviendo el agua Claro, porque cuando una persona tiene que ir a diálisis Es porque sus riñones ya no pueden más Entonces se han parado Y necesitan ayuda para seguir adelante Cuando los riñones están bien no pueden echar lo que les sobra ¿Qué les sobra? Pues muchos minerales, partículas, oxinas Que están bloqueando el organismo Entonces tienen que ir a diálisis Para que se les saquen esos elementos Que tienen que drenar si no se colapsa el organismo ¿Qué hacen las placas de nanofrecuencia? Lo que te digo La NASA ya lo hace desde hace muchísimos años Es decir, es un agua de tal calidad En la cual los átomos de hidrógeno y de oxígeno Están limpios de cualquier partícula No tienen nada Están limpias, están micronizadas Las moléculas son tan pequeñitas Que no se puede disolver ninguna partícula Entonces el hidrógeno es inestable, muy inestable Y en ese estado se alía con partículas elementales Radiantes como pueden ser quarks, fotones Ese tipo de micropartículas radiantes Y entonces el hidrógeno en ese estado Genera varios tipos de isótopos Que son muy antioxidantes Cuando esa agua entra en el cuerpo Hace una limpieza Un barrido tremendo Eleva el pH celular Y entonces el riñón vuelve a recuperar Y solo bebiendo esa agua durante tres meses Tres, cuatro meses es el tiempo de referencia Para que el riñón pueda volver a funcionar Al menos que se haga cargo ya de ir limpiando el organismo Y también cuando estaba en el centro He visto a un señor con Parkinson Que estaba allí solo en una silla Sí Media hora o un cuarto Eso como 45 minutos Cómo se levantó, era impresionante Impresionante Sí, sí, todo el mundo se quedó sorprendido Pero hoy va a volver a hacerla para hacerle sesiones Está claro, con una sesión El Parkinson no se cura No Está claro Pero lo que era impactante El estado de antes como llegó Estar tres cuartos de hora Con las placas Y el estado después del bienestar que estaba Inclusive se veía Impresionante Él dijo que hacía años que no se sentía así de bien Y no se le movía nada No se le movía nada Sí Ha sido una sesión Fue una buena muestra Claro, porque las nanofrecuencias Al contacto con el organismo Puesto en, sobre todo en diferentes lugares especiales del cuerpo Lo que hacen es que liberan a las obstrucciones energéticas Todo es energía Y todo en el universo son frecuencias Como decíamos antes, con el cuerpo mental Entonces liberan las interferencias y las obstrucciones energéticas que hay En formas de toxinas, en forma de lo que sea Y hace que, uff, tengas en ese momento toda la energía Pero no solo para las neuronas Porque he visto una mujer en el centro Que mejoró el azúcar Bueno, aquello fue espectacular Espectacular Y ese inclusive lo medió después para ver la mejora Y lo que comentó era esto Bienestar total y también se podría ver la mejora Sí, sí, además fue curioso Porque esta señora me dice Oiga, mire, es que me gustaría Pero no sé, porque tengo Tengo mucho azúcar en la sangre Le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa Mídaselo antes de hacer la sesión Pero me va a afectar Me dice, no, no, para nada No le va a afectar nada Las nanofrecuencias no disturban nada Lo que hacen es arreglar O sea, poner en su sitio Todas las estructuras energéticas que hay en el organismo Así que se lo midió Y me quedé a cuadros 596 de azúcar en sangre Y esa mujer estaba a punto de explotar Y colapsar completamente Se puso una camilla y le dejé una sesión Como de 45 minutos, 60 minutos Cuando salió Y tenía 453 Le había bajado inmediatamente 150 Y luego a la media hora se lo volvimos a medir Y ya la había bajado a 300 y pico Y a la hora se lo medimos Y ya lo tenía en 300 Pero esto no es lo importante Lo importante es lo bien que ella se sentía Se dijo que ya no estaba tan hinchada Se sentía ligera Y el bienestar fue un cambio brutal Mira, ayer en Lérida Hice una sesión de armonización a una señora Y me llamó la atención la barriga Que tenía una barriga hinchadísima Y le puse una placa grande como esta Así en la barriga Y cuando termine la sesión le digo Oiga, usted se ha desinflamado Y dice ¡Oh! Y así Se ha quedado con mi cuenta Claro, porque la inflamación Se produce porque las células Al no tener la nutrición adecuada Se retienen líquidos Y invierten su proceso O sea, el núcleo Que debe estar ácido Se vuelve alcalino Para sobrevivir Y entonces retienen líquidos Para alimentarse Y tomar oxígeno Lo que yo he visto Usando la placa para mejorar el agua Se nota en el sabor El agua tiene una característica Y es que cuando el agua está bien No tiene sabor Sí, y se nota Porque antes es más dura Efectivamente Esto se nota El agua es el mejor disolvente Que existe en el universo Muchas partículas Toman la energía del agua Y se quedan ahí Van formando familias Entonces se producen Clústeres de partículas Que hacen que las moléculas del agua Sean muy grandes Esa agua no está estructurada Está muerta No tiene vitalidad La memoria no es del agua Sino son de esas partículas Es como chupópteros ¿No? ¿Qué hacen las nanofrecuencias? Rompen los puentes de hidrógeno De todas las moléculas Y se micronizan Se queda la molécula muy pequeña Y ahí no puede disolverse Entonces Todos esos partículas Que le dan de diferentes tipos de sabores O texturas duras Se van Esto es el tratamiento de agua Se puede contactar a ti Para conseguir una placa Claro Hay placas pequeñas Y también grandes Sí Podemos mostrar La mía Es esa pequeña Y La grande Esta tiene 12 centímetros Y medio de diámetro Tiene muchísima 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 fuerza Es una jarra como esta En un minuto La estructura Esto iba a preguntar ¿Cuánto tiempo hay que meterla? Depende del tipo del agua Porque hay aguas Que son muy complicadas Porque pasan por ejemplo Por lechos de ríos Que están muertos Por cañerías podridas O llevan muchos tóxicos Y entonces Puede costar más El agua Que más se me ha complicado Que llegue a estar En un estado perfecto Han sido 15 minutos Yo hasta ahora Como uso la pequeña Yo la dejo 15 minutos Ah, muy bien Es una garantía Con 15 minutos Es una garantía Pero si tienes una grande Dices hasta un minuto Un minuto Y un minuto Y ya tienes el agua Construida Sí Y esto es para cambiar el agua Pero si la gente Quiere hacer una experiencia Al propio cuerpo Que tú comentaste antes Que tienes por allí Centros O donde lo pueden probar Estamos en el proceso Para mí lo ideal sería Que pudiesen juntarse Tres o cuatro personas Que tengan conocimiento De cómo funciona el organismo De la energía Por ejemplo Un kinesiólogo Un naturópata Y poder montar un centro Para que las personas Puedan ir una vez a la semana O dos veces a la semana O tres veces a la semana A armonizarse Quiero decir Que tú estás en construcción De centros Efectivamente Estás en ello Efectivamente Para poder colaborar Con centros terapéuticos Efectivamente Si algún terapeuta Está interesado Y tiene un centro terapéutico Te puede contactar Exacto Y se amplía Y se monta Un centro en esto Es independiente del país Claro, claro Se puede hacer en cualquier parte del mundo La semana pasada Envié un kit De armonización A una chica Que se llama Rosa En Orlando En Florida En Florida Ya se puede probar Sí, exacto También ayer Ayer en Lérida Un naturópata Me ha encargado un kit También Entonces en Lérida Es posible En Barcelona En España Y en Carrera Lope de Vega 42 hay otro equipo Hay en Santander En Castro Viales En La Posada del Agua En Madrid En un centro Que ahora no me acuerdo el nombre Lo ponemos todo abajo Que la gente puede ver Y también Y en Zaragoza También Que es donde soy Y donde vivo Y pues sí Ojalá que se animen Por personas Que quieran Cultivar esta práctica Que es muy beneficiosa También comentaste En Luxemburgo En Luxemburgo Se va a abrir un centro Sí es verdad Con Anclaris Así dentro de poco Hay cada vez más centros Que la gente puede ir A probar Claro, exacto Y también Si quiere Llevarse una placa Para casa Para el agua O también Para el tratamiento propio Claro Porque la placa Por ejemplo Igual que sea pequeña Que grande Si a ti te pasa algo He hecho muchas pruebas Por ejemplo Una chica Un día Estamos hablando Y le veo las manos así Y le digo Tú tienes artritis Y me dice Sí, sí Tengo muchísimo dolor Y entonces le dije Mira, hazte así Según la placa Le dije hazte así un rato Y a los dos minutos Se quedó así Y dice No me duele ¿Solo haciendo así? Sí Y dice No me duele Y entonces A mí no me lo dijo Se lo dijo a una amiga Pero lo vi Y dice Bueno, mira Sabes qué Te voy a decir No sé Pero me dice No sé si será por la placa Le digo ¿Hace cuánto que tienes artrosis? Y me dice Hace como 20 años Y digo Y si te había ido dolor con agua Y dice No con nada Entonces Es impresionante He tenido tantísimas experiencias Que Puff Con personas Que Por ejemplo Ahora me viene a la mente Una señora De 86 años Que no se podía levantar el asiento Y una hija suya Me lo dijo Es que mi madre está Pobrecita No se puede levantar Y le llevé una placa Y le dije Mire Tiene que poner la placa así Mientras usted ve la televisión Ponga la mano Y mire la televisión Y toda el agua que beba La pasé por la placa Era por la tarde Y fui al día siguiente Y le pregunté ¿Qué tal la dormir? Y dije Uff Hacía años que no dormía tan bien ¿Quieres ir con una placa? La gente No solo puede mejorar su agua Sino también Hacer un bienestar Claro Bueno Esta señora Una semana después Su hija Me dice Que la ha visto echarse en la hamaca Sola Y levantarse Sola Wow Solo viendo la tela Con la placa Debajo de la mano Ya ha pasado un tiempo Los últimos análisis Que le hicieron Había recuperado El 15% De la capacidad pulmonar Antes hemos hablado Sobre las placas Pero hay también Otros instrumentos Para adornos Al cuerpo llevar Y listo Un tubo Para la tubería Cuenta Que más hay Ok Tenemos un túnel De nanofrecuencias Que entra el agua Por un lugar Y sale por el otro Y ya sale el agua Estructurada Con toda la vitalidad De la energía Para instalarlo En la tubería A la entrada Del agua De las casas O de negocios Además Es curioso Porque esa agua Al estar bien Va limpiando las cañerías Todas las cañerías viejas Las va limpiando Las va mejorando Todos los circuitos Evita que se estropeen Los electrodomésticos Tienes un agua Extraordinaria Para las plantas Para regarlas Para limpiar la verdura Que se comporta Como fungicida Ahorras mucho dinero En gas O en electricidad Porque el punto de cocción Es mucho más rápido Te duchas con agua de lluvia Que es fantástico Y bebes Agua de calidad Para toda la familia El pelo es estupendo Efectivamente Ahora estamos haciendo Unos vasos Pero en lugar de cristal De acero Con nanofrecuencias Para que puedas beber el agua Inmediatamente Sí Pero también lo he visto Que tienes aquí algo Fuegado Bueno Este es un digest De nanofrecuencias Que lo hemos creado Porque hay un centro energético Que se llama Latimo Que está aquí Y que es el más Para mí Es fundamental Aquí es donde se maceran Los linfocitos Que se hacen cargo Del sistema inmunológico Entonces cuando tienes Harmonizado este centro Es una maravilla Porque no coges Ninguna enfermedad Es impresionante O sea El sistema inmunológico Está muy muy activo Y además Evitas por ejemplo Todo lo que son Bloqueos emocionales Como aspectos depresivos Hay personas Que se bloquean muchísimo Y es este el centro Que genera mucha inseguridad Por eso hemos hecho este Porque es muy especial Para esto Y hemos hecho también Una pulsera Aquí es donde se toma el pulso Como es un proceso De ida y vuelta Hace que se mejore Mejore la tensión El pulso De todo el sistema circulatorio Y evita muchas contracciones musculares Y dolores Para la tensión También se da Efectivamente Y ahora estamos haciendo Unos para los zapatos Dado que es Aquí en los pies Están los reflejos De todos los órganos Del organismo Esos son nuestros Equipos de las frecuencias Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Os dejo todos los enlaces Y el contacto de Antonio Abajo en la cajita de información Para contactarlo Esto solo es enseñarnos Que existen Y son impresionantes Más os puedo contar Después Antonio Si os gustó el vídeo Dadle un like Y compártelo En vuestras redes sociales Para que vuestros amigos Lo vean también Además Suscribidos a mi canal Activad la campanilla De notificaciones Y seguidme En mis redes sociales Para no perder Ni un vídeo Y por último Os deseamos Un día excelente Os mandamos Un beso A todos Hasta la próxima Adiós Y no olvidéis Seis muy felices Adiós Adiós